Existen cerca de 400 diferentes personajes que puedes tener como vecinos dentro de tu isla en Animal Crossing New Horizons. Cada uno de estos vecinos tiene una personalidad única, gustos específicos, cumpleaños y casas totalmente únicas. Ninguna casa de estos vecinos es igual a otra, y realmente pienso que hay varias de estas casas que sobresalen de las demás, que tienen mejores decoraciones que otras sin duda. Es por eso mismo que hoy me dieron ganas de hacer este video, en donde elijo las 10 mejores casas de los vecinos de New Horizons basándome solamente en mis gustos personales. Las 10 casas que más me gustan por ser únicas y por simplemente llamarme más la atención que las otras. Estoy también consciente de que este video me lo llevan pidiendo desde hace muchísimo tiempo, desde hace ya muchos meses, pero por fin se los traigo. Deja tu fuerte like si quieres ver la parte número 2 de este video, y pues nada, comencemos con este videazo. Lugar número 10 de la lista de las mejores casas de vecinos, y empezamos fuerte con el abominable hombre de las nieves, Hans. Este gorila yeti de personalidad snuff es uno de mis favoritos del juego, y realmente la pinta del diseño exterior de la casa de Hans es bastante simple. No resalta mucho con esos colores beige y esos diseños rústicos. Sin embargo, el atractivo de su casa viene del diseño interior de la misma, porque tan solo al entrar te darás cuenta que de verdad estamos tratando con un yeti. Adentro todo está perfectamente ambientado con árboles de nieve, que en realidad son hechos de cartón, pero bueno. Una fogata, un trineo de nieve, y realmente toda la ambientación del interior de la casa me fascina. Una de mis casas favoritas de todo el juego, y un muy merecido lugar número 10 en esta lista. Vamos directo al puesto número 9 con una casa de un vecino que me gusta muchísimo, es uno de mis favoritos del juego. De hecho, lo tengo en mi isla, al canijo. El gordito y bonito, mi pingüino favorito, Bobby Pulido. Empezando con el exterior de su casa, una casa con un azul intenso, casi como el color de piel de Bobby, o pelaje. Espera, ¿los pingüinos tienen pelaje o tienen piel? Creo que pelaje, ¿no? Y el interior de la casa de Bobby es justamente lo que esperarías que sea. La ambientación parece ser de la Antártida, o sea, en el polo sur, pues ahí se encuentran los pingüinos en la vida real. Pero al mismo tiempo, esta casa parece el interior de un iglú. Tiene una silla y mesa de hielo, un par de esculturas de hielo en forma de oso, un arco de hielo, hasta unos helados que tiene ahí en la mesa puestos. Me encanta este lugar y la fidelidad de este diseño al personaje. Porque bien pudieron haber hecho cualquier recámara común y corriente, aburrida como muchas, y listo. Pero pienso que aquí hubo un poquito más de cariño por el personaje del que estaba planeado. En el siguiente puesto, el número 8, tenemos a un simpático, entre comillas, hipopótamo llamado Pipo. Mientras que el exterior de su casa tiene colores que me gustan mucho, el rojo intenso y el negro, tengo que decir que lo que me gusta aún más es el diseño interior de la misma. Es algo muy poco típico, muy fuera de lo normal. Porque su casa por dentro parece un lugar donde un grupo de drogadictos se reunirían a periquear. Sí, lo sé, esto ni siquiera cuenta como una casa, pero eso es lo que la hace más atractiva, irónicamente. Es tan atípica que llama muchísimo la atención. Ahora que me doy cuenta, parece más una cancha de básquetbol callejera. También está decorado con una cabina telefónica, una bicicleta, un patín del diablo. Bueno, así les decimos en mi país a estas cosas. Tengo entendido que en otros países se dice diferente. Así que comenta aquí abajito cómo le dicen en tu país a esta madre de dos llantas. En fin, excelente diseño interior, muy diferente a los demás. Simplemente me fascina. Ok, lugar número 7. Y muchos de ustedes saben perfectamente que yo soy muy fanático de los objetos de otoño de Animal Crossing. Así que esos mismos gustos hacen que la casa de Matraca se convierta instantáneamente en una de mis favoritas. Solamente vean esto. Es una completa barbaridad. Se parece un poco al interior de la casa vacacional que le hice a Venada en Happy Home Paradise. Lo he dicho antes y lo digo de nuevo. Es que las decoraciones de hongos en el juego... Madre mía, increíbles. Sin duda los pequeños detalles hacen las grandes obras. Ah, por cierto, la casa por fuera está muy... Meh. Colores chillones, no muy de mi agrado. Pero la dejaremos pasar por esta ocasión. Y hablando de colores amarillos. La casa número 6 de esta lista es la perteneciente a una de las felinas más queridas del juego. Por cierto, me la topé en una búsqueda recientemente. De hecho, en mi anterior video, ¿no? Así que si no la has visto, tienes que verlo porque ese es un videazo, de verdad. Descabellada. En fin, Patri tiene una casa muy curiosa y llena de referencias. Por fuera parece una casa común y corriente con nuestros colores amarillos y cafés. Pero por dentro se encuentra exactamente lo que esperaríamos de alguien como Patri. Exacto. Ambientación egipcia. Tenemos sarcófagos, tenemos barras de oro, platos y cubiertas de oro, piso de oro, esta... Esta madre de oro. Y por supuesto, una enorme pirámide en el medio de todo. Y los jeroglíficos de la pared, madre mía, qué bonitos están. Es muy obvia la colocación de Patri en esta lista y estoy casi seguro que todos se lo esperaban. La razón de por qué está en el lugar 6 y no está más arriba es meramente por mis gustos. Me gustan muchísimo las casas que estamos por ver a continuación. Entramos al top 5 de mejores casas de esta lista y ahora vamos con otro vecino sumamente popular. Bueno, no solamente es un vecino popular, sino que es el vecino más popular de todo New Horizons. El gato sobrevalorado, Narciso. Quizás esta sea una elección un poco rara, pero debo admitir que hay algo demasiado atractivo en lo que es el diseño interior de la casa de Narciso. Solamente vean esa elegancia, ese porte, esa limpieza en este lugar. Se supone que esto representa una oficina porque Narciso es supuestamente un gato godín. Tiene todo lo indispensable para una oficina, el escritorio, el cafecito o chocolate abuelita, el botellón de agua fría y caliente, el escritorio para la secretaria de Narciso, cuya identidad es aún desconocida. Y también este maldito gato presumido tiene un fax. ¡Qué pedo! Ya nadie usa fax, Narciso, no mames. Mugre Narciso Boomer. No tengo más que decir, amo la oficina de Narciso. Es un lugar donde sin duda me gustaría trabajar. Ah, y la casa por fuera está bastante bonita también. Muy buena elección de colores, tengo que decir. Puesto número 4 Octavio El famoso pulpo emputado. El diseño exterior de su casa es fantabuloso. ¿Fantabuloso eso existe? ¿De dónde saqué eso? Ese rojo intenso es precioso y las casas con temática oriental me encantan. Pero así como con otras casas de esta lista, la casa de Octavio brilla por el interior. Porque uno esperaría que entraras a la casa y vieras muebles orientales negros y rojos, como es el caso de Vera. Que no es algo necesariamente malo, pero es lo predecible. Y te llevas una sorpresa enorme cuando entras a la casa de Octavio y ves... ¿Objetos del espacio? ¡Cabrón! Esta es la casa más random de este juego. ¿Quién iba a pensar que Octavio esconde en su casa un pinche ovni? ¿Y que también robó algunos de los proyectos de la NASA? Increíble. No tengo palabras para describir cuánto me gusta esta casa. Incluso alguna vez consideré invitar a Octavio a mi isla nada más por su casa, porque me encanta su casa. Y estaría posiblemente en el lugar número uno de esta lista si tuviera un poco más de objetos adentro. Porque así se ve un poco vacía, para ser honesto. Pero como quiera me gusta muchísimo. En el lugar número tres se coloca un vecino muy especial para mí, porque lo tuve por mucho tiempo en mi isla. Considero que este conejo es sumamente infravalorado también. Ernesto, o en inglés, O'Hare. La casa por fuera no tiene mucho en especial ni resaltable. Pero por dentro se convierte en la mejor casa vacacional del universo. Es como una agradable isla con su propio océano y una vista increíble. Solamente vean esta chulada. Aquí tiene su lugar personal para poder acostarse y gozar del sol artificial. Y también tiene un tiburón de mascota. ¡Cabrón! Amo la vibra de este lugar y realmente detesto que Ernesto no sea más popular de lo que es. Lo tiene absolutamente todo. Este vecino es una gema escondida de New Horizons. Ahora vamos directo al puesto número dos de esta lista. Escogiendo a una casa muy predecible. La casa de la única ave fénix del juego. Es correcto. Avelina. Miren, seré completamente honesto. Avelina, como vecina no es mucho de mi agrado. Pienso que para ser un ave fénix deja mucho que desear. E incluso pisa el territorio de lo decepcionante. Pero óyeme, tremenda barbaridad de casa que se carga la mujer, eh. No sé si vive dentro de un volcán o qué rayos, pero esto es espectacular. Es un hogar digno de un ave fénix. Para que se sienta más como un hogar, incluyeron una mesita y sillas, una camita y una mesa de crafteo. Pero ustedes saben que el atractivo principal es la pared y el suelo. Simplemente majestuoso y digno de una criatura mitológica como lo es un fénix. Lo único que me detiene de ponerlo en el puesto número uno de esta lista es, pues más que nada porque está un poco vacía. Hicieron falta algunos objetos más contundentes. Ah, por cierto, la casa por fuera mola muchísimo. Pero en fin, vamos directo al puesto número uno de esta lista. Finalizando este top y este video, vamos directamente con una casa bastante predecible también y que muchos esperan que sea. La casa de otra criatura mitológica. El único unicornio de este juego. Azulino, obviamente. Tanto el exterior como el interior de la casa son increíblemente bellos. Los colores del exterior de la casa son tan bonitos con ese blanco y ese azul claro. Pero luego entras a la fucking casa y te llevas la sorpresa de tu vida porque empiezas a admirar la casa mejor decorada de todo el juego. Con 9 de los 12 objetos zodiacales del juego. ¿Es que esto es asombroso? Jugadores experimentados saben lo difícil que es conseguir cada uno de estos objetos y Azulino los tiene casi todos. Los presume perfectamente acomodados en su casa. Es súper elegante, es súper majestuoso y legendario. Los objetos contrastan excelentemente con el piso de humo blanco. La pared de estrellas también y los arreglos colgantes de estrellas, increíble. Alucinante esta casa y sin duda mi favorita de todo el juego. Y estoy seguro que la de muchos también. Y espero que les haya gustado mucho este video. Deja tu fuerte like en este video para que haga la parte 2 de mejores casas de vecinos. Suscríbete y pica la campanita muy importante para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos y directos. Te agradezco mucho por haber llegado hasta esta parte del video. Te mando un súper fuerte abrazo y como siempre, pásensela muy chido y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.